La noche me confunde Por la mañana, haciendo el amor Y por la tarde, haciendo el amor Y por la noche, haciendo el amor Hasta en el coche, haciendo el amor Haciendo el amor Por arriba, por abajo Delante, detrás Por arriba, por abajo Delante, detrás Por la mañana, haciendo el amor Y por la tarde, haciendo el amor Y por la noche, haciendo el amor Hasta en el coche, haciendo el amor Por arriba, por abajo Delante, detrás Por arriba, por abajo Delante, detrás Haciendo el amor Haciendo el amor La noche me confunde Get ready, baby Get ready, baby Come on, come on Y me confundo Haciendo el amor 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 Por la mañana, haciendo el amor Y por la tarde, haciendo el amor Y por la noche, haciendo el amor Hasta en el coche, haciendo el amor Y hasta en la pista, le hago el amor Y hasta en el baño, le hago el amor A la parienta, le hago el amor Y hasta tu abuela, le hago el amor La noche me, la noche me. La noche me, la noche me, la noche me Aaaaaah A-aah A-aah T- A-aah Camarera, fíjeme otra copa, ya no tengo con qué pagar Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar Camarera, quedes un ratito aquí, necesito hablar Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto de vida Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo el aire, tipi, 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 tipi da Ladies and gentlemen, here is a story of a poor boy Who knew ambition and desire, sold his soul to the devil Yo que fui pionero en todo, el que manda más Señor de las apariencias, he bringao como el que más Me ha parado la vida en seco por una mujer Se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me va Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto de vida Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, tipi, tipi, tipi da Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto de vida Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto de vida Bye, bye, bye Well, my friends, the sad story is over But remember, all's well, that ends well Viva el amor Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto de vida Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, tipi, tipi, tipi da Bye, 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 bye Boogie, 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 boogie Boogie, 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 boogie Boogie, 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 boogie Boogie, 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 boogie Esta noche busco un amor, se oye en zambores de guerra Esta noche yo abriré el fuego, mi objetivo eres tú Esta noche pondré mil trampas para ver si me besas Esta noche usaré mis armas, no habrá ningún tabú Mis ojos van apuntándote, a punto de disparar, ven a bailar Bailando púdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdipúdip Esta noche ven a bailar, el juego cambia de reglas Esta noche tú eres el blanco, la que a fecha soy yo Esta noche toca mostrar las cartas sobre la mesa Esta noche yo soy el diablo, no me digas que no Tus ojos van apuntándome, a punto de disparar, ven a bailar Bailando boogie, boogie, boogie se oye, boogie, boogie, boogie se oye, mi corazón Pungi, pungi, boogie se oye, boogie, boogie, boogie se oye, net aso de san Pungi, pungi, pungi se oye, both pong are you, net aso de san ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando vayas a la playa, ve con mucho cuidadito Porque dicen que andas suelto, un peligroso bichito Solo ataca a las mujeres cuando están adormecidas Y si tú no estás al oro, se te acabó la movida Por eso ten cuidado cuando comes el sol Protege tus encantos, morenita de mi amor El bichito, el bichito, cuidado que te pica Menudo es el bichito El bichito, el bichito, cuidado que te pica Menudo es el bichito Al notar su picotazo Sentirás que te mareas Abre bien esos ojazos Que no avisa cuando llega Si te pica mala suerte Dale al ritmo duro duro Baila, baila sin parar Es antídoto seguro Por eso ten cuidado cuando tomes el sol Protege tus encantas morenita de mi amor El bichito, el bichito Cuidado que te pica Menudo es el bichito El bichito, el bichito Cuidado que te pica Menudo es el bichito El bichito, el bichito Cuidado que te pica Menudo es el bichito El bichito, el bichito Cuidado que te pica Menudo es el bichito El bichito, el bichito Cuidado que te pica Menudo es el bichito El bichito, el bichito Cuidado que te pica Menudo es el bichito Menudo es el bichito El bichito, el bichito El bichito, el bichito Cuidado que te pica Menudo es el bichito Mira cómo bailo la flota, la flota Mira cómo bailo la flota, es así Mira cómo bailo la flota, la flota Mira cómo bailo la flota, es así Mira cómo salto, mira cómo bailo La flota es de ritmo bailando Paso a la derecha, mano a la cintura Pies juntos, cadera y quebradas Lo siento, lo bailo, me muevo así Te mueves, te mueves pegando al fin Si tú me provocas voy hacia ti Meñando, meñando me acerco Mira cómo bailo la flota, la flota Mira cómo bailo la flota, es así Mira cómo bailo la flota, la flota Mira cómo bailo la flota, es así Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, oh, oh ¡Eso! Rebeando, 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 rebeando Mira cómo bailo la flota, la flota, la flota La flota, la flota, la flota, la flota Ven, mira mis piernas, mueve las gitanas Noches bailando bien cansadas Lo siento, lo bailo, me muevo así Te mueves, te mueves pegando al fin ¡Eso! Si tú me provocas voy hacia ti Meñando, meñando me acerco Mira cómo bailo la flota, la flota Mira cómo bailo la flota, es así Mira cómo bailo la flota, la flota Mira cómo bailo la flota, es así Oh, oh, oh Oh, yeah ¡Mira cómo bailo la flota, la flota! ¡Mira cómo bailo la flota y salsí! ¡Mira cómo bailo la flota, la flota y salsí! ¡Mira cómo bailo la flota, la flota! 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 ¡Mira cómo bailo la flota, la flota y salsí! ¡Mira cómo bailo la flota, la flota! ¡Mira cómo bailo la flota, la flota! ¡Mira cómo bailo la flota, la flota! ¡Mira cómo bailo la flota! ¡Mira cómo bailo la flota! ¡Mira cómo bailo la flota, la flota! ¡Mira cómo bailo la flota, la flota! ¡Mira cómo bailo la flota, la flota! Te traigo elнения color, a ti te encanta el Qué rico el, sabroso el Que a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mí Papi, papi, papi chulo Miente me condena, me encadena Sedúceme a fe tuya hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrégate al delirio Que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí Este amor que me corre por las venas, que cada noche me desvela en esta inmensa sombridad Es un amor que contamina y envenena y que me hunde en esta pena de quererte a mí pesar Y la verdad es que te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más amor Miénteme, condename, encadéname, sedúceme a fe tuya hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrégate al delirio Que esta noche estás conmigo, que esta noche es para mí Cuéntame, que llamaste a mi primero Que este amor es pasajero y no será suyo jamás Y mírame, hoy te pido que regreses, que te quedes para siempre que volvamos a empezar Y aunque sé que te quiero en el olvido, que tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y la verdad es que sí que me lastimas, que tus besos son espinas, pero me quiero entregar Miénteme, condename, encadéname, sedúceme a fe tuya hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrégate al delirio, que esta noche estás conmigo Y la verdad es que te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastima, que cada beso es una espina que se clava más y más Miénteme, condename, encadéname, sedúceme a fe tuya hasta que muera de dolor Hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrégate al delirio, que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme a fe tuya hasta que muera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme, entrégate al delirio, que esta noche estás conmigo Miénteme, condename, encadéname, sedúceme y hazme tuya Miénteme, castígame, que esta noche estás conmigo Y que esta noche es para mí Yo vivo de la ilusión Y acompáñame a comprar una camisa nueva corazón Que mañana salimos por la televisión Ay, 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 yo vivo de la ilusión Ilusionista, el famoso prestidigitador El de las en la manga que rompe la baraja Atrévete a partir menos No me llames iluso Porque tenga una ilusión Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego Y con esto yo me atoca el cupón Yo vivo de la ilusión De hacer camino al andar por campo minado De mirar por debajo de la falda de las hadas del dulce sabor De tu parte del pastel Que has tirado sin postre por malo La ilusión del placer de tu cuerpo De sábado tus besos, esto es canción No me llames iluso Porque tenga una ilusión Quierete como tú, quisieras que te quieran Sin cambiar de natural, de forma de color No me llames iluso Porque tenga la ilusión De que por el bien de los niños del mundo Seamos más listos que el hambre y me quiten la razón Si me sonríe, todo me cuadra, todo es redondo Y un premio gordo Como la panza de Buda Y no me sorprende la mañana Con la carita como un Picasso Me voy a la camita tempranito Hazme soñar, hazme vivir soñando Porque tengo la ilusión Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego Y con el tuyo me atoca el cupón No me llames iluso Porque tenga una ilusión Quererte como tú, quisieras que te quieran Sin cambiar el verbo de mi corazón Tumbelo, Pineda, tumbelo No me llames iluso Porque tenga una ilusión De que por el bien de los niños del mundo Seamos más listos que el hambre y me quiten la razón No me llames iluso Porque tenga una ilusión Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego Y con el tuyo me atoca el cupón Yo vivo de la ilusión Y de vivir de la ilusión De vivir de la ilusión De vivir de la ilusión De la ilusión No me llames iluso Porque tenga una ilusión Hazme soñar, hazme vivir soñando Que tengo la carita como un Picasso No me llames iluso Porque tenga una ilusión Todo me cuadra, todo es redondo Y un premio gordo Como la panza de Buda No me llames iluso Porque tenga una ilusión De mirar por debajo de la falda de las hadas Del dulce sabor No me llames iluso Porque tenga una ilusión Se que has dado de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón Por un capricho Este no es el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amante Si tan solo ser amigo No hay quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ni lo que haya perdido Si tú ya fuiste aquella La dueña de mi alma Tengo que ser fuerte Y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien te tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Aquí no hay pecadores Ni hay delito No era tu obligación Amarme te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro Tu ha sido lo mejor Y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Adiós, adiós Y que te vaya bien Adiós, adiós Y que te vaya bien A mí me quedan esos días Para recordar Adiós, adiós Te vas Adiós, adiós Y que te vaya bien Es duro Yo lo sé Y aunque no siento más Sé que a poco intentamos Lo que hicimos De ti estamos Dejándonos en un adiós La vida Yeah A mí me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Cuando algo no conviene Se deja libre Si se quiere Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Aunque me duele el corazón Cuando yo te digo No te detendré En tu camino Baby Te dejo libre Y si quieres volver Ja, ja, ja Bye, bye Sí Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré En las cosas del destino No me voy a interponer No me voy a interponer Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Sé que has dado Lo mejor que hemos podido Por eso te digo Adiós, adiós Que te vaya bien Adiós, adiós Y sigue tu camino Adiós, adiós Que te vaya bien Pero te deseo Que te vaya bonito Adiós, adiós Que te vaya bien Te dejo libre No te voy a detener Que te vaya bien Vuela muy alto Aunque me arranques la piel Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Tú has sido lo mejor Que me ha pasado Aunque te vayas Te quedas a mi lado Hasta la vista, baby Que viva la noche Que viva la noche Viva el amor Su nombre me sabe A besos de pasión Que viva la noche Viva el amor Hay magia de luna En mi corazón Que viva la noche Viva el amor Su nombre me sabe A besos de pasión Que viva la noche Viva el amor Su nombre me sabe Su nombre me sabe A besos de pasión Que viva la noche Viva el amor Hay magia de la noche En mi corazón Nuestro amor En mi corazón En mi corazón En mi corazón Que viva la noche Que viva el amor No me mira Esta vez No tengo nada En mi corazón En mi corazón En mi corazón Que viva la noche Que viva la noche La tentación Que viva la noche 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 Es por ti Que viva la noche Que viva la noche Que viva la noche Que viva la noche Y seguirte Y seguirte hasta el fin Si me dices Que me amas Yo la luna Te daré Si no te es suficiente Las estrellas bajaré Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Si no estás Voy a morir Por tu amor Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Que si no estás Voy a morir Por tu amor Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Si no estás Voy a morir Por tu amor Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Si no estás Voy a morir Por tu amor Tantos días por delante Sin poder mirar atrás Sintiéndote tan cerca Hasta en la oscuridad Mirándote en silencio Ya no puedo pronunciar Palabras que describan Lo que no te puedo amar Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Si no estás Voy a morir Por tu amor Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Si no estás Voy a morir Por tu amor Es por ti Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Si no estás Voy a morir Por tu amor Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Que si no estás Voy a morir Por tu amor Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Si no estás Voy a morir Por tu amor Es por ti Es por ti Que cada día Yo pienso en ti Si no estás Voy a morir Por tu amor Santa Santa Lufia Santa Santa Lufia Soñaré cada noche Que me quieres igual que ayer Y una lágrima fría Nacerá al amanecer En el mar que nos separa Reflejada Siempre estás Siempre estás Tú Santa Santa Lufia Eres mi vida Reina de la alegría Santa Santa Lufia Alma de niña Dueña y amante mía Santa Santa Lufia Eres mi vida Reina de la alegría Santa Santa Lufia Santa Santa Lufia Alma de niña Duena y amante mía En la eterna distancia Que aleja nuestro amor Siempre hay una estrella Que ilumina mi corazón En el mar que nos separa Reflejada siempre estás Tú Santa, Santa Lucía Eres mi vida Reina de la alegría Santa, Santa Lucía Alma de niña Dueña y amante mía Santa, Santa Lucía Eres mi vida Reina de la alegría Santa, Santa Lucía Alma de niña Dueña y amante mía Dame, dame tu magia Dámela Santa, Santa Lucía Dame, dame el cachito Dámelo ya Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Eres mi vida Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Eres mi vida Reina de la alegría Santa, Santa Lucía Alma de niña Dueña y amante mía Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Eres mi vida Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Santa, Santa Lucía Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Quiero sentirte, quiero tocarte así Esta noche no tengas miedo, no soy veneno, no Tu sueño eterno, acércate un poquito más, más y más Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Acércate Más suavemente muévete para mí La noche es tuya, vas a olvidarte, vas a llevar al fin En tus deseos, acércate un poquito más, más y más Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta La noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que, que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que, que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Se me olvidó otra vez 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 Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo Le quise Mamá Mar en calma en una tarde te Y todo vuelve a ser Como era en un desfuego Con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre Cuántas veces te llamé en la noche Cuántas veces te busqué Por mis recuerdos Yo vuelvo y no quiero la fe Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Sin mentira Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo tener En mi vida Me ha encontrado que tú estás igual Y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea Indecida por los dos Porque tú sabes que te quiero Y todo lo que dije no es verdad Deja Deja tus miedos Podemos Si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Sin mentira Dime qué es lo que puedo hacer Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo tener En mi vida Que tú y yo sabemos Que no podemos vivir así Vuelve junto a mí Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer Y a comenzar otra vez Dime lo Dímelo Sin mentira Dime qué es lo que puedo hacer Como te puedo tener Dímelo Dímelo En mi vida Dímelo 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 Será Mira Son cosas de la vida Loco De amor Será Mira Son cosas de la vida Tanta medicina Tanta matemática Física Y astrología Quién enseña Amar en esta vida Y no No hay profesores Ni hay escuelas de amor Hermano ¿Quién va a echarnos Una mano? Son Las cosas del amor Que alocan nuestra vida Te crean confusión Siempre nos ligan Son Las cosas del amor Con besos y mentiras Te puede el corazón Aunque no le sigas Loco De amor Será Mira Son cosas de la vida Loco De amor Será Mira Son cosas de la vida Hemos traspasado fronteras Estamos en la nueva era Y quién enseña Amar Quién es sabio En la materia Que a todos nos mata Y a todos nos llena Con tanta medicina Tanta matemática Física Y astrología Quién enseña Amar en esta vida Y no No hay profesores Ni hay escuelas Ni amor Hermano ¿Quién va a echarnos Una mano? Son Las cosas del amor Que alocan nuestra vida Te crean confusión Siempre nos ligan Son Las cosas del amor Con besos y mentiras Después del corazón Aunque no le sigas Son Las cosas del amor Que alocan nuestra vida Te crean confusión Siempre nos ligan Son Las cosas del amor Con besos y mentiras Después del corazón Aunque no le sigas Loco de amor Será Mira Es un Cosa de la vida Mira Loco de amor Será Mira Es un Cosa de la vida Son Las cosas del amor Que alocan nuestra vida Te crean confusión Siempre nos ligan Son Las cosas del amor Con besos y mentiras Después del corazón Aunque no le sigas Son Las cosas del amor Que alocan nuestra vida Te crean confusión Siempre nos ligan Son Las cosas del amor Con besos y mentiras Después del corazón Aunque no le sigas Loco de amor Será Mira Es un Cosa de la vida Loco de amor Será Mira Es un Cosa de la vida Mira Loco de amor Será Mira Es un Cosa de la vida Loco de amor Será Mira Es un Cosa de la vida Mira Loco La magia La magia y el color Rincones dentro del corazón Navegan por tu alma Con pasión Recuerdos que enamoran Con su vende Andalucía Andalucía Hayes Y canciones que despiertan el sentir Y canciones que despiertan el sentir La magia y el color La magia y el color Y canciones que despiertan el sentir Y canciones que despiertan el sentir Y canciones que despiertan el sentir Y canciones que iluminan tu mirada Y canciones que despiertan el sentir Poesía y leyenda por tus calles Poesía por tus calles Oh Hoy hay leyenda por tus calles Locas Lloras que despiertan el sentir Y blancos que iluminan tu mirada Y blancos sueños por compartir Poesía y leyenda por tus calles Las calles que despiertan el sentir Y blancos que iluminan tu mirada Y blancos sueños por compartir Y blancos sueños por compartir Y blancos sueños por compartir Siento que mi alma no puede vivir Cuando tú no estás cerca de mí Solo puedo decírtelo así Eres tú quien me hace feliz Son tus besos sagrados y la magia en tu voz Fantasías creadas por mi corazón Las estrellas te miran y te quieren tocar Como brisa suave a la orilla del mar Mil noches en vela como luna llena Larga carretera que me lleva a ella Es el sueño que quiero alcanzar Algún día poderte abrazar Siento que mi alma no puede vivir Cuando tú no estás cerca de mí Solo puedo decírtelo así Eres tú quien me hace feliz Ha llegado el momento, ya no hay que esperar más Necesito sentirte y poder respirar Cada vez que te veo Cada vez que te veo el alma se me va Lucharé por tu amor Te cuidaré hasta el final Mil noches en vela como luna llena Larga carretera que me lleva a ella Es el sueño que quiero alcanzar Algún día poderte abrazar Siento que mi alma no puede vivir Cuando tú no estás cerca de mí Solo puedo decírtelo así Eres tú quien me hace feliz La, 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 la Le, la, 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 la enabling Decírtelo así El sueño que mi alma no puede vivir Lo que me hace dios Cuando tú no estás cerca de mí Solo quiero Solo puedo decírtelo así Eres tú quien me hace feliz Siento, siento, siento que mi alma no está cerca de mí Solo puedo Siento, siento que mi alma no puede vivir Cuando tú no estás cerca de mí Cuando tú no estás cerca de mí Eres tú quien me hace feliz Siento que mi alma Eres tú quien me hace feliz Yo estaba con María en un bar Cuando nos vimos por primera vez Nos encontramos y surgieron las miradas Los tres sonreímos Y hablando la noche se hizo día Sin quererlo me volví a enamorar Le deseo Le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo Le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo Te deseo tanto amor Hoy me he visto pasar Iba con María caminando Se los veía tan felices Tan unidos Que quise gritar No, no Cómo me duerme Verlos besarse Es mi mejor amiga Y el niño Y el niño de mi amor Y no Le deseo Le deseo Le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo Te deseo Le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo tanto amor Y cómo me hace sufrir Y cómo me hace sufrir Maldigo ese amor que hay en mí Que no puede soñar con su boca Lucharía si estuviera con otra Le deseo Le deseo Le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo 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 Luis Miguel Luis Miguel Te deseo 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 Loca Por un beso Tuyo Loca Por chocarme Con tus labios Loca Por besarlos Y acariciarlos Por bailarte Desnuda Al son De los siete Amores Y que se parte Una vez Que pa gusto Los colores Loca Por que me Hagas tuya Loca Por darte Mis bendiciones Loca Por muchísimas Razones Por darte Para vivir Unas nuevas Ilusiones Dame De tu cuerpo Y de tu corazón Dame sal Para la vida Dame rosas Y de espinas Dame todo Tu amor Dame Dame Un beso En cada amanecer Quiero ser Tu bailarina Quiero ser Tu vitamina Quiero ser Tu florecer Loca Por una mirada Loca Y por ti Desesperada Loca Por hacerme Mil pedazos En medio De tus abrazos Sin ponerte Condiciones Te doy Te doy Nuevas emociones Y un puñado De ilusiones Loca Por un beso Tuyo Loca Por muchísimas Razones Loca Por darte Mis bendiciones Y bailarte Desnuda Al son De los siete Amores Dame De tu cuerpo Y de tu corazón Dame sal Para la vida Dame rosas Y la espina Dame todo Tu amor Dame Amores Dame un beso En caramanecer Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu vitamina Quiero ser tu flor y té Dame Lo que estoy Lo que por mí No sé quién soy Dame Lo que estoy Lo que por mí Dame De tu cuerpo Y de tu corazón Dame sal Para la vida Dame rosas Y la espina Dame todo Tu amor Dame 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 un beso En caramanecer Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu vitamina Quiero ser tu vitamina Quiero ser tu flor y té Loca Quiero montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Una radio bajo el sol Se está oyendo mi canción Y me sube la madera Siento ganas de bailarina Siento ganas de bailar Esto no puede parar Sube, sube la madera Mi cuerpo lo pide Y tú no te decides Juguemos un rato A no pensar Mi cuerpo te llama Desnudo en el agua Juguemos Tú me pides Y yo te pido Te voy a trapar Quiero Montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Quiero Montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Son tus curvas mi prisión Eres toda mi obsesión Y me sube la madera Siento fuego en mi interior Volga mi corazón Sube, sube la madera Mi cuerpo lo pide Y tú no te decides Juguemos un rato A no pensar Mi cuerpo te llama Desnudo en el agua Juguemos Tú me pides Y yo te pido Te voy a trapar Quiero Montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Quiero Montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Quiero que te subas Quiero que te bajes Quiero que te vuelvas Como una salvaje Pójate conmigo Daré un chapitón Quiero que te quedes En mi colón En tu velero Oh, oh, oh En mi velero Ay, 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 ay En mi velero Ay, 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 ay Quiero Montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Ponerte yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Quiero Montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Oh, oh, oh Montarme en tu velero Oh, oh, oh Ponerte yo el sombrero Oh, oh, oh Montarme en tu velero No, oh, oh No, oh, oh No, oh, oh Cuando la noche se duerma quiero que vengas Que me traigas un trozo de cielo y juntitos poderlo ver Cuando la noche se duerma Yo te daré todo el amor que tú quieras Pero no te retrases cariño mío Que llevo el día pensando en tu voz de madrugada Dame, dame de tu mirada Dame, dame agüita fresca Va, bebé, yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Cuando la noche se duerma quiero que vengas Que mi piel se muere de sed si tú no llegas Cuando la noche se duerma Cuando la noche se duerma Voy a poner el mundo a nuestros pies Pero no te retrases cariño mío Que llevo el día pensando en tu voz de madrugada Dame, dame de tu mirada Dame, dame agüita fresca Va, bebé, yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca Va, bebé, yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Pero no te retrases Cariño mío Cariño mío Que llevo el día pensando en tu voz de madrugada Dame, dame de tu mirada Dame, dame agüita fresca Va, bebé, yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca Va, bebé, yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Y sentir tu fuego hasta el amanecer No, no serás tú Quien me haga creer Las falsas promesas Una y otra vez No serás tú Déjame hablar Ahora eres tú Quien tiene que escuchar No, 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 no Déjame hablar Ya no siento tu calor Y no me tienta la voz Al hablar contigo Siento que todo acabó Y no te guardo rencor Nuestro amor se ha ido Siento que todo lo que tú me has dado Una ilusión, un error, un engaño Es mi pasión la que roza el pecado Siento que todo es un engaño No, no serás tú Quien me haga creer Las falsas promesas Una y otra vez No serás tú Déjame hablar Ahora eres tú Quien tiene que escuchar No serás tú Quien me haga creer Las falsas promesas Una y otra vez No serás tú Déjame hablar Ahora eres tú Quien tiene que escuchar Y ahora miro hacia atrás Puedo ver la falsedad De tus besos perdidos Al fin puedo olvidar Más no quiero recordar Más no quiero recordar Más no quiero recordar Nuestro amor Hundido Siento que todo lo que tú me has dado Una ilusión, un error, un engaño Es mi pasión la que roza el pecado Siento que todo es un engaño No, no serás tú Quien me haga creer Las falsas promesas Una y otra vez No serás tú Déjame hablar Ahora eres tú Quien tiene que escuchar No serás tú Quien me haga creer Las falsas promesas Una y otra vez No serás tú Déjame hablar Ahora eres tú Quien te hace escuchar No, no serás tú Quien me haga creer Las falsas promesas Una y otra vez No serás tú Déjame hablar Ahora eres tú Quien tiene que escuchar No serás tú Quien me haga creer Las falsas promesas Una y otra vez No serás tú Déjame hablar Ahora eres tú Quien tiene que escuchar Pido perdón Pido perdón Por no haber escuchado Tus ruegos Pido perdón Por las lágrimas Que hablan de mí Pido perdón Pido perdón Por tus noches A solas Pido perdón Por sufrir en silencio Por ti Te pido perdón Más sabiendas Más sabiendas Que no los concedas Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón De la única forma Que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Vida recoge la ilusión Que un día me arrancó Tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Yo no volveré a cararte De nuevo a escondidas No intentaré Convertir mi futuro En tuya No viviré Entre tantas mentiras Intentaré Convencerte Que siempre te amé Yo te pido perdón Aun sabiendo Que no los concedas Te pido perdón De la única forma Que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Y recoge la ilusión Que un día me arrancó Tu corazón Y ahora Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida mi amor, y ahora devuélveme la vida, devuélveme la vida, recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón, y ahora devuélveme la vida. En la noche más, en la noche más, en la noche más. ¿Cómo lo puedo explicar? Al verte me atrapas, me elevas, me altas. No existe nada igual, me miras, me emburrucas, me enredas, me matas. Irresistible tu piel, incomparable querer, quiero llevarte muy dentro. Imprescindible este amor, me invade el calor, hay fuego en este intento. Una noche más, que te voy a amar, me escapan los sentidos bajo las estrellas. Una noche más, en la oscuridad, rezos de la luna hasta que amanezca. Me provocas temas, despiertas mis deseos, alteras mis instintos. Difícil controlar, descubres mis secretos, te robas mis afectos. Irresistible tu piel, incomparable querer, quiero llevarte muy dentro. Imprescindible este amor, imprescindible este amor, me invade el calor, hay fuego en este intento. Una noche más, que te voy a amar, me escapan los sentidos bajo las estrellas. Una noche más, en la oscuridad, rezos de la luna hasta que amanezca. Una noche más, que te voy a amar, me escapan los sentidos bajo las estrellas. Una noche más, una noche más, que te voy a amar, me escapan los sentidos bajo las estrellas. Una noche más, una noche más, que te voy a amar, me escapan los sentidos bajo las estrellas. Una noche más, en la oscuridad, rezos de la luna hasta que amanezca. Una noche más, que te voy a amar, me escapan los sentidos bajo las estrellas. Una noche más, en la oscuridad, rezos de la luna hasta que amanezca. Una noche más. Una noche más, que te voy a amar, me escapan los sentidos bajo las estrellas. Una noche más, en la oscuridad, rezos de la luna hasta que amanezca. Una noche más. 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 Me encanta como ella baila, baila cumbia, baila reggae, también baila boogaloo Baila buka, señora buka, tripe con tu galulú Y no la igual a Mari Solón, la igual a Mari Cruz No he visto a nadie mover así como lo haces tú, no, no, no ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella? Cuando baila, cuando su cuerpo bandea A todo el mundo le encanta ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella? Cuando baila, cuando su cuerpo bandea A todo el mundo le encanta Y lo sabe menear, y lo sabe mover, y lo sabe menear y mover a la vez Yo me pone a sudar de la cabeza a los pies Me pone a tambalear y me voy a caer Porque tiene gracia, porque tiene swing Como dicen los rosarios, se parece un figurín Y ella vibra, vibra, vibra como viper en chaliz Dime cuánto vale una clase para mí Pero dime cuánto cuesta una clase para mí Cuánto cuesta, cuánto vale una clase para mí Pide lo que quiera, pero pídelo mami Yo daría lo que fuera por verte bailar a ti otra vez ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella? Cuando baila, cuando su cuerpo bandea A todo el mundo le encanta ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella? Cuando baila, cuando su cuerpo bandea A todo el mundo le encanta Ay, mujeres, no pares de menearlo Porque tú tienes mucho Ay, saca, saca, juga Son a piedra Ulu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu- y y y y y y y y Son y son, son y son Son y 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 son y son Seguirte mirando de cubo en las penas Su movimiento de estructura me envenena ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando camina con su ritmo me arrebata Que me mata, me mata Que me mata, me mata Que me mata, me mata Que me arrebata Uno, dos, tres, derecho al revés Me dan cuarenta en la cabeza a los pies Bailando, gozando Este ritmo te va contagiando Que me descontrola Que me descontrola Que me descontrola Si no te lo aprendiste te lo bailo ahora Son y son y son, quiero bailar Son y son y son y son Son y son y son Mueve lo que muéve lo para pasar Son y son y son, quiero bailar Son y son y son y son Mueve lo que muéve lo para pasar Uno, dos, tres, al derecho al revés Me alboroto la cabeza a los pies Bailando, gozando, así Este ritmo te va montagiando Tu me descontrola A tu te descontrola Tu me descontrola Si no te lo aprendiste te lo bailo ahora Son y son, son, quiero bailar Son y son y son y son Son y son y son y son Mueve lo que muéve lo para pasar Son y son y son y son Son y son y son Son y son, no me alboroto la cabeza a los pies Mueve lo que muéve lo para pasar H ay 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 hoy Chavi, 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 chavi. Chavi, 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 chavi. Chavi, 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 chavi. Chavi, 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 chavi. Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Quiere acabar con este andar y desatar Con esta rutina que poco me invita a amar Que esta música que me despierta De esta inercia que me pesa la cabeza Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Sin pensar, sin meditar, solo quiero existir Por un momento mi paz quiero vivir Buenas penas, hay buena y actos Este sin vivir, te juro no lo aguanto Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mi gente no quiere que le toman la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Se me sube este amor, quémame tu calor, dame el sabor Se me sube este amor, se me sube este amor Se me sube, se me sube, se me sube el agua Acapulco Acapulco El sol ardiente tú y yo juntas Y allí en Europa está nevando seguro Sol es, sol es puro Acapulco En estas noches tropicales Enamorarse cura todos los males Bastar, cuesto, mares Un océano de felicidad Mientras cruza un avión, ¿dónde irá? Toma tu pañuelo y saludémosme Pobrecitos ellos que se van Mientras tú y yo solos junto al mar No pensamos cuándo acabará Acapulco Mañana haremos otra vida Y los problemas desde aquí se me olvidan No va, no va, no va Sol es, no es vida Acapulco Un minuto de felicidad Porque nuestro avión va a despegar Toma tu pañuelo y de Acapulco Adiós Volveremos a la realidad Nos espera en casa una vez más El invierno es frío en la ciudad Acapulco Acapulco Y ya está nevando Y ya está nevando seguro Cuánto te lo juro Acapulco 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 Es solo gente que hoy ya contas Y allí en Europa están llevándose duro Cuando te lo juro Acapulco Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Con una rubia en el avión Con una rubia en el avión Directo a Brasil Directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran Nadie se acerca A preguntarme ¿Qué hago con ella? Ella es tan suave Es tan serena Es como una ave Sobre la arena Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volvería Qué buena suerte Que se me hizo Fuiste el pasaje Al paraíso Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Y ahí me esperan Mis compatriotas Que te imaginan La cruel derrota Y al bajar del avión Estaban ahí Que papelón No les quise mentir No pude con ella Y tuve que dormir Bajo las estrellas De un frío jardín Con la rubia del avión No pude dormir Con la rubia del avión No pude dormir Y cuando baje del avión Se van a reír Cuando baje del avión Con una rubia del avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Directo a Brasil Directo a Brasil Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Echale pa'lante O échale pa'lá Que echa pa' delante Echa pa' delante Y echa pa' delante Y echa pa' delante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero sentirme Yo solo quiero que la gente cante Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Dime si quieres un hombre así Dime si quieres amarme a mí Que solo quiero sentir pasión Quiero tener por ti Dime si quieres conmigo estar Sabes que es lo que te voy a dar Tus besos crean en mi adicción Los besos crean en mi adicción En mi mente estás Y pienso que tú lo sabrás Pero has de saber Que no voy a ceder Te arriesgarás Una noche y nada más No pienso cambiar Para poderte amar Yo solo quiero vivir pasión Quiero vivir pasión No quiero dar el corazón No hay más de ti que quieras saber Ven y no te arrepentirás Dime si quieres un hombre así Dime si quieres amarme a mí Que solo quiero sentir pasión Dime si quieres conmigo estar Sabes que es lo que te voy a dar Tus besos crean en mi adicción Pecado es creer Que malo es el placer Pasemos a la acción Hoy yo no tengo elección Perdamos el control Sin condición Eres perdición Es hora de la verdad Yo solo quiero vivir pasión Quiero vivir pasión No quiero dar el corazón No hay más de ti que quieras saber Ven y no te arrepentirás Dime si quieres un hombre así Dime si quieres amarme a mí Que solo quiero sentir pasión Dime si quieres conmigo estar Sabes que es lo que te voy a dar Tus besos crean en mi adicción Sabes nena que te anhelo y pierdo sentido No juegues conmigo sabes que estoy herido Soy presa de tu vida y de tu piel Dime ahora que tú también eres mi amante Dame la locura aunque sea un instante Dime que tu cuerpo pide más Dime si quieres conmigo estar Sabes que es lo que te voy a dar Tus besos crean en mi adicción Dime si quieres un hombre así, dime si quieres amarme a mi Que solo quiero sentir pasión, dime si quieres conmigo estar Sabes que es lo que te voy a dar, dos besos, crea en mi adicción Dime si quieres un hombre así Ya estoy cansado de que se me dañe mi vida Yo estoy caliente, que me critiquen todo el día No tengo ganas de respuestas, o preguntas como estas Yo simplemente pienso, que no se me sale mi vida Yo simplemente pienso, que no se me sale mi vida Oye pana, lo que te digo, no quiero que te metas más conmigo Porque yo soy el que decide, que vengan a decirme, que vengan a enseñarme Que vengan a sacarme cosas de la vida Sabiendo que yo soy el primero que lo hace, que lo gusta, que se mueve Tengo una noche en mi mente Tengo una noche en mi mente, de desalojar A tomar los muros A la casa de la alegría Voy a parar No tengo ganas de respuestas No te gustan como estas Yo simplemente pienso, que no se me sale mi vida Yo simplemente pienso, que no se me sale mi vida Oye pana, lo que te digo, no quiero que te metas más conmigo Porque yo soy el que decide, que vengan a decirme, que vengan a enseñarme, que vengan a sacarme cosas de la vida Sabiendo que yo soy el primero que lo hace, que lo gusta, que se mueve ¡No se me sale mi vida, que vengan a sacarme cosas de la vida Por favor, por favor, por favor E loungen, a lo que te mettas Un palco Y Alto Mazo Polo Alto Mazo Polo Dale pa' ya, dale pa' ya Ven a tu cuerpo sabroso y sigue de atrás Dale pa' ya, dale pa' ya Dale pa' ya, dale pa' ya Se despierta el sentimiento, el ritmo De una conga que marca mi compás Que mueve tu cuerpo con el sol y el mar De los pies al pelo sin descansar Y la sed de fuego queda bailando Con latidos de una sensualidad Que te envuelve el alma Y ese gran amor Que se esconde entre tu piel y vos Oh, 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 oh Ay, me muero de alegría Oh, 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 oh Ay, mamá, esta noche es mía Oh, 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 oh Que bailando llegue el día Oh, 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 oh Dale pa' ya, dale pa' ya Vente tu sangre latina y vente a bailar Dale pa' ya, dale pa' ya Vente a tu cuerpo sabroso y sigue de atrás Dale pa' ya, dale pa' ya Y con el meneo de Don Corneo Celebro la vida sin terminar Ritmo de cadera, de candela y sol Que me enciende lento entre piel y amor Oh, oh, oh Ay, me muero de alegría Oh, oh, oh Ay, mamá, esta noche es mía Oh, 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 oh Que bailando llegue el día Oh, oh, oh Dale pa' ya, dale pa' ya Vente tu sangre latina y vente a bailar Dale pa' ya, dale pa' ya Vente tu sangre latina y vente a bailar Dale pa' ya, dale pa' ya Dale pa' ya Vente tu cuerpo sabroso y sigue de atrás Dale pa' ya, dale pa' ya Vente tu sangre latina y vente a bailar Dale pa' ya, dale pa' ya Vente tu cuerpo sabroso y sigue de atrás Dale pa' ya, dale pa' ya Dale, vaga, dale, vaga Venga, tu cuerpo sabroso hacia de nada Dale, vaga, dale, vaga Venga, vaga, dale, vaga Venga, vaga, dale, vaga Lunes, martes, miércoles, si jueves No me busco y no me llames No te asustes, no se puede, au Sale, gala, una llamada enmascarada Que me suena, luego calla Ya se entiende, ya se apaga ¿Quién buscó? ¿Quién me llama? ¿Quién será? ¿Qué me dice? ¿Qué me pide? Que no entiendo la señal Que no, que no Sí, aprende a disimular Sí, será, ¿quién me imagino? ¿Quién será? ¿Qué va? ¿Qué va? Lunes, martes, miércoles, si jueves No me busco y no me llames No te asustes, no se puede, au Sale, gala, una llamada enmascarada Que me suena, luego calla Ya se entiende, ya se apaga A las tres, a la disco me asomé A buscar tu sol claro Que en el claro me quede Otra vez, otra vez Comunicando, comunicando Otra vez, otra vez Comunicando, comunicando María Cuchibrica se corta un débrico Con la cuchibrica del zapatebrico María Cuchibrica se corta un débrico Con la cuchibrica del zapatebrico Lunes, martes, miércoles, si jueves No me busco y no me llames No te asustes, no se puede, au Sale, gala, una llamada enmascarada Que me suena, luego calla Ya se entiende, ya se apaga No, 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 no No sé qué me pasó Y una vez que me contesta Y una vez que se cortó No, 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 no sé qué le pasó Si será que no podía O será que me contesta Ya, 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 ya Te llamaré, ya, me llamarás seguramente que Ya, 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 ya me llamarás seguramente que Ya, 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 ya